Nico, hablando de 10.000, estamos complicados con la inflación y los acuerdos de precios ya sabemos todos que no son la solución, en especial cuando no incluyen a las pymes que son las que generan una importante cantidad de trabajo, una importante cantidad de producción y que están integrados y que además les interesa mucho más el país porque son gente que está acá y que no tiene sus intereses repartidos por el resto del mundo y hoy te abre una planta acá y te cierra allá o te suben los precios porque no le importan los impactos sociales ni tienen posibilidades de que le vayan a golpear la puerta a las multinacionales, a los que la dirigen, la gente no les puede ir a golpear la puerta. Entonces las pymes son fundamentales en cualquier acuerdo de precios, por muchas de estas razones que acabo de decir y otras, y lamentablemente no se les está incluyendo, pero además el acuerdo de precios en sí mismo ya se ha demostrado que no sirve, no se cumple o que está lleno de pioladas, como es en este caso el acuerdo de la carne, que ya lo escuchamos a Samir diciendo que carne que no la quieren ni los chinos, sin ser respectivo con los chinos, pero en general los chinos son los que tienen menores índices de requisitos de calidad o de nivel de la carne y esta vaca, digamos, que han hecho el acuerdo acá no la quieren ni los chinos. Así que no estamos haciendo un acuerdo, sino que lo que estamos haciendo es dándole la posibilidad de colocar rezagos a tipos que se están llenando de guita exportando, ¿no? Es llamativo, ¿viste? Cada vez que se habla de los acuerdos con el tema de la carne siempre se dejan afuera los principales cortes, los cortes que se llaman de exportación, entre otros, como si nosotros no pudiéramos consumir esos cortes. No, no, en realidad lo que se hace que es peor que eso es decir que a la gente le gusta el asado. Lo que pasa es que ahí entramos en otra discusión que es muy importante, que es si a la gente lo que hay que hacer es acuerdo de precios de lo que come normalmente y que algunos pícaros del gobierno y de las empresas interpretan como eso es lo que le gusta a la gente, en este caso el asado, o si hay que hacer un acuerdo con algo que realmente le rinda, que tenga carne propiamente dicha y no puro hueso y grasa, y que sería deseable que esté incluido en el acuerdo y no, como decíamos recién, sacarle los resados. Esto me hace acordar a un chiste que había en Mafalda, que es imperdible, y tiene una situación, cada situación de la Argentina de la vida tiene un chiste de Mafalda, y Susanita le decía a Mafalda, bueno, a los pobres hay que darle polenta, arroz, fideos, esas cosas que les gustan a ellos. Entonces digo, en este caso, el acuerdo lo que dice es, bueno, démosle a la gente asado qué es lo que a la gente le gusta. No, es lo que la gente muchas veces podía, no digo puede, podía comprar cuando tenía un precio acomodado, digamos, y cuando era de novillo y tenía más carne que grasa y hueso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los acuerdos que se hacen justamente para favorecer los intereses de los mismos que están haciendo de cuenta que hacen un pequeño sacrificio, ¿no? Y que se están llenando de guita en realidad. Sí, 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 veníamos hablando de eso, hace un ratito comentábamos este acuerdo de precios, pero bueno, como decís vos, ¿no? Es un acuerdo que no es lo que debería ser. Es un acuerdo de ganancias, no es un acuerdo de precios. Te dejo que ganes un montón de plata acá y haces de cuenta que me das algo porque si no a mí me prende fuego. Eso es lo que dice la CUERA. Un estilo muy propio de algunos funcionarios que deberían buscarse otro laburo en este gobierno, ¿no? En otro gobierno o en otro lugar. Sí, también esta semana la AFIP de Marcó del PON suspendió los embargos a las pymes y las incunciones fiscales. Esa es una, por lo menos, una buena noticia del ámbito económico. Seguramente el tema de que la pandemia no se ha retirado y sigue habiendo algunos problemas para de alguna manera dejarlo atrás. Y al mismo tiempo que la crisis económica y social mundial, local, regional y demás, no se debe solamente al virus, el gobierno no le está encontrando la vuelta a desparramar de activación en la Argentina y entonces, evidentemente, si vos a las pymes ahora le decís, bueno, ya está, sacó la pandemia, así que ahora te voy con todo de la AFIP, entre paréntesis, porque no le voy a ir a los grandes porque no me da la relación de fuerza, digamos, que es lo que muchas veces se ha escuchado. Si haces eso, te prende fuego porque la AFIP, una vez que va contra las pymes, lo que está yendo es contra los trabajadores. Como decía antes, son los que generan tres cuartos del empleo de las pymes. Sí, 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 sí. La verdad que son preocupantes las noticias que llegan últimamente en el ámbito económico. Recién hablamos con Horacio Tetamante respecto al decreto 949. Es un tema que venimos siguiendo con vos hace un par de semanas y que da que hablar ahora interviniendo el senador Tayana. Vamos a ver si esto permite que haya algún retroceso en esta medida. Pero bueno, las noticias que estamos dando últimamente no son precisamente muy atentadoras. Que haya algún retroceso con el decreto ese sería una gran noticia, porque la verdad yo no he encontrado a alguien que me genere respeto intelectual y específicamente de ese sector y que me diga que Tetamante está mintiendo o que el otro que está hablando, que ahora no me acuerdo el apellido, está relacionado con el canal de Magdalena y demás, está mintiendo. Sí he escuchado algunas cosas que dicen, no, pero este alguna vez trabajó para aquello, para lo otro. Perfecto, del otro lado, todos los que están vinculados a este tema trabajan para multinacionales. O sea, del lado de los que están beneficiados por ahora con este decreto, ¿no? Entonces, si alguno tiene algún interés local, comparado con los intereses de los otros, es una buena noticia que le den un poco de bolilla. Pero además, técnicamente, nadie los ha salido a rebatir seriamente. Técnicamente, claramente estamos cediendo soberanía con un impacto geopolítico tremendo en contra de la Argentina y cuando digo geopolítico estoy diciendo económico también. O sea, no estamos hablando solamente de cuestiones abstractas, sino del impacto sobre los salarios de los argentinos y demás, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. No sé si tenés alguna buena noticia para contarnos, tiranos una buena. Qué difícil me la sé, Tínco, qué difícil. ¿Vos sabés? Si tuviera una buena te la cuento al principio. Si tuviera una buena te la cuento al principio. No, al final, para cerrar un poquito de glamour. ¿Cómo al principio? Al final, así le pones un poquito de glamour a la columna, algo, te vas así sonriendo. Si me la tirás al principio, pues queda desapercibida en medio de la catarata. Mirá, la buena noticia es que el mundo está jodido para imponer cosas. La mala noticia es que para que no te impongan cosas, a pesar de estar complicados con su relación de fuerza, vos necesitas gente que le ponga huevos y que sepa negociar, que sepa encontrar los huecos de lo que es la geopolítica para, entre otras cosas, la economía y la población de tu país. ¿Qué es lo que hacen todos? A mí cuando me preguntaban de las elecciones de Estados Unidos y Biden a Trump, les digo, mirá, pregúntale a los yanquis qué les conviene más. Nosotros, seguro que Biden a Trump nos va a convenir menos que si gobernara un argentino de Estados Unidos. Biden y Trump tiran para los intereses de los norteamericanos. Después, si son una minoría de 1% o el otro de 99% es otra discusión. Pero seguro que no tiran para la Argentina. Bueno, necesitamos una dirigencia política que tire para la Argentina. Y el optimismo que yo tengo, para darte una relativa buena noticia, es que no hay mucho margen para seguir cediendo. La Argentina y los trabajadores argentinos y demás no tienen mucho más margen para seguir cediendo poder adquisitivo y un montón de cosas que en los últimos cuatro años y medio, cinco, han caído en caída libre. Entonces, mi optimismo tiene que ver con que estamos acorralados y con que siempre hay una parte de la dirigencia política y sindical que reacciona a tiempo antes la debacle total. Y para eso, como muestra, tenemos el 2001, que no llegó a ser una debacle total, pero se le acercó mucho, ¿no? Bueno, mantengamos entonces esa pequeña lucecita de optimismo que dejás sobre el final, así nos cerramos la columna con un poquito de más alegría, con una sonrisa, aunque sea. Sí, sí, yo mantengo el optimismo. Tengo amigos que están muy pesimistas y tanto deprimidos, pero yo, por lo que te decía recién, sigo manteniendo el optimismo y apostando en la Argentina. No me vas a ver a mí diciendo, no, no, ¿sabés qué? Hay que irse del país. Creo que la Argentina es un país que tiene mucho potencial, pero ha tenido relativas minorías que han tirado para su lado y para el lado de intereses externos y construyendo, tratando de construir un país para pocos. Una vez que logremos que esas minorías no tengan más la posibilidad de imponer esas condiciones y mucho menos de llegar al gobierno, como fue con el macrismo, en la Argentina puede llegar a ser un gran país, un gran país desde el punto de vista de más efectivo, no solamente de potencial. Bien, bueno, te agradezco mucho, como siempre, tu buena onda, a pesar de lo que pasa. Te agradezco que siempre estés diciendo las cosas con la claridad con las que le decís y para mí es siempre una alegría escucharte, Juan. Bueno, muchísimas gracias y lo que por ahí obviamente no dije, pero es importante recordarlo a la gente, es que todo esto que yo dije no va a ocurrir por una cuestión espontánea o solo porque la dirigencia política, sindical o social lo hace. La gente tiene que leer, escuchar las noticias y demás, no dejarse empaquetar por los vendedores de humo y los mercenarios y activamente estar demandando las opciones que el gobierno tome para que la Argentina efectivamente sea un país vivible por los 44 millones de una manera digna. Bien, bueno, abrazo grande, Juan. Abrazo inmenso y hasta la próxima. Hasta la próxima.